Te veía sentado en tu silla, la mirada llenita de ayer Matecito y diario en tu radio, enfrentando un nuevo amanecer Te tocó vivir tiempos muy duros, canillita tú fuiste también Albañil, médico y abogado, pero siempre un gran hombre de bien Duerme mi amigo, duérmete ya Que al despertar la alborada, en el sol tu rostro brillará Muerme mi amigo, duerme, cierra tus ojos ya Cantando esta canción de cuna, te digo mil gracias, papá Compañero de vida, te digo, tu presencia en mi vida fue luz Madrugadas de fiebre y tu alador, me cuidabas con gran actitud Los asados no serán los mismos, los domingos de fútbol sin voz Nos veremos muy pronto querido, de mi parte saludos a Dios Duerme mi amigo, duérmete ya Que al reflejar la alborada, en el sol tu rostro brillará Duerme mi amigo, duérmete ya Que al reflejar la alborada, en el sol tu rostro brillará Duerme mi amigo, duerme, duerme y descansa ya Cantando esta canción de cuna, te digo mil gracias, papá Te digo mil gracias, papá Te digo mil gracias, papá